Muy buenos días, estimados participantes. Es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Vamos a empezar con un tema que realmente se está dando mucho en la realidad en la que estamos. Todos sabemos que actualmente estamos experimentando todos un proceso de crisis. Un proceso de crisis. ¿Y qué cosa es una crisis? Una crisis es un proceso que viene de un momento a otro. Es un suceso que viene de un momento a otro cuando uno no lo espera. Es algo que uno no espera. Y esta crisis, como la que estamos atravesando actualmente nosotros, que es una crisis de salud, que es una crisis económica, que también es una crisis social, si se dan cuenta, tiene muchos componentes esta crisis en la que nosotros estamos enfrentándonos actualmente. Y como toda crisis, es esperable que experimentemos diversas emociones y vivencias emocionales. Dentro de ellas, una de las principales vivencias emocionales que podemos experimentar en este contexto, en esta situación, es el estrés. Todos nosotros hemos estado y estamos sometidos a un nivel de estrés. Este estrés, a su vez, puede generarnos problemas de irritabilidad, problemas de incertidumbre, nos puede generar angustia, nos puede generar también tristeza. Y es precisamente en estas dos emociones que es la que nos vamos a centrar el día de hoy. En la ansiedad y en la depresión que podemos estar experimentando en estas épocas. Es muy importante que nosotros podamos diferenciar, que una cosa es que podamos tener tristeza, angustia, preocupación. Y otra cosa muy diferente es que nosotros podamos hablar de un cuadro de depresión o de un cuadro de ansiedad. Esto quisiera que lo entendamos muy bien. Para hablar de un cuadro de depresión o de un cuadro de ansiedad, nos referimos a un proceso que tenga una duración mayor de dos semanas. Quisiera compartir con ustedes precisamente qué síntomas se pueden manifestar en una depresión. También lo vamos a ver en la ansiedad. Para que podamos reconocer qué puede estar pasando con nosotros. La depresión es una enfermedad que se puede manifestar en cuatro áreas. A nivel de nuestra conducta, a nivel de nuestras emociones, a nivel de nuestro pensamiento y a nivel de las sensaciones físicas que puede experimentar mi cuerpo. A nivel de conducta, una persona que tiene depresión puede tener ataques de llanto, puede tener aislamiento de los demás, no quiere compartir con nadie, no quiere hablar con nadie. Puede experimentar también un descuido en sus responsabilidades, en sus tareas, en el trabajo que tiene que hacer. Puede haber pérdida por el interés por la apariencia, no, dejan de bañarse, dejan de haciarse. Pérdida de la motivación, lo que anteriormente le generaba mucho placer realizar, hacer, actualmente no tienen ganas de hacerlo. A nivel de sus emociones, ¿qué pasa con una persona que tiene depresión? Hay sentimientos de culpa. Fija también una tristeza, una ansiedad. Puede experimentar ira. Y recordemos que muchas veces los niños, generalmente los pequeños, los adolescentes también, manifiestan su depresión, su tristeza a través de la ira. Y solemos confundirlo con problemas de conducta, cuando en realidad lo que está experimentando ese niño o ese adolescente probablemente sea un cuadro de depresión. También existe a nivel emocional cambios de humor. Hoy día puedo estar muy bien y mañana de repente no. Falta de emociones, lo que llamamos embotamiento afectivo. No tengo ganas, o sea, es plano, ni feliz, ni triste, ni irritable. Es una sensación y un sentimiento totalmente plano. También existen sentimientos de desesperanza, ¿no? Me voy a morir, esto nunca va a pasar, todo es terrible. Empieza a, empezamos, podemos empezar a experimentar este tipo de emociones. A nivel de pensamiento también existe mucha autocrítica. La persona suele pensar, por mi culpa, se contagió mi familiar, yo no lavé bien, no desinfecté bien los alimentos. También hay mucha preocupación sobre el futuro, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué me pasará? ¿Se curarán las personas? ¿Me enfermaré? Hay mucha preocupación, mucha duda. Pueden experimentar también problemas de memoria. Falta de concentración en las actividades cotidianas, dificultad para tomar decisiones. Puede existir también una confusión, no saber qué hacer, cómo conducir. Un punto importante también son las sensaciones físicas. Y generalmente aquí es donde la persona recién recurre a buscar algún tipo de ayuda. Cuando empiezan sensaciones de cansancio, de falta de energía, a pesar de haber dormido, nos sentimos cansados. De repente también hay ganas de dormir mucho o de repente dormir muy poco. También viene esta sensación de querer comer mucho o una pérdida también de peso considerable, problemas de estreñimiento, en el caso de las mujeres, ciclos de menstruación irregular. Y también los famosos dolores sin explicación, ¿no? Puede dolernos los brazos, como una sensación de hormigueo, de pesadez. Puede dolernos la cabeza, la espalda, las piernas. Y precisamente ahí es donde la persona cree que tiene algún otro problema, otra enfermedad, cuando de repente lo que estamos hablando es de una depresión. Muy bien, ahora que hemos visto qué es la depresión y es importante que ustedes reconozcan estas señales, vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad comparte muchos criterios parecidos con la depresión. En algunos casos podemos hablar de un cuadro ansioso-depresivo, pero son cosas diferentes. La ansiedad va a ser una reacción emocional que se expresa con sentimientos de tensión. Lo que diferencia a la ansiedad de la depresión es el miedo. Es esa sensación de que algo malo nos puede pasar. Puede ser una idea real o puede ser, también puede tratarse de algo irreal, de algo que no existe. Muchas veces hay una aprehensión, nerviosismo y una preocupación, pero a veces no se sabe de qué es. La ansiedad también la podemos ver en las cuatro grandes áreas. A nivel de la conducta, qué hace, cómo se comporta una persona con ansiedad. Generalmente con impulsividad, con intranquilidad motora. Está sentado, pero está moviendo los brazos, está moviendo las piernas. Conductas de evitación. De repente tiene que salir a hacer las compras, pero se niega o inventa que le está pasando algo para no ir. También puede haber mucha hiperactividad. Se para, se sienta, hace una actividad, cambia rápidamente el foco de su atención. Puede haber también un bloqueo afectivo. No hay mucha emoción, mucho sentimiento. Hay una alteración en su estado de ánimo. Puede haber momentos en el llanto. Una irritabilidad intensa. También puede hablar mucho acerca del mismo tema. Lo que llamamos una verborrea. Conductas repetitivas pueden presentarse pics, como por ejemplo, morderse las uñas, comerse el cabello o constantemente estar parpadeando. También, y a nivel de la emoción, ¿qué experimenta una persona con ansiedad? Puede haber llanto o una risa exagerada, una risa nerviosa. Puede haber bajo estado de ánimo, una apatía, no querer hacer nada. Frustración, irritabilidad, mal genio. Eso es algo muy común en la ansiedad. Incremento de la emocionalidad. De repente, de la nada puede empezar a llorar o de la nada también se ríe exageradamente. Y hay cambios de humor. A nivel del pensamiento, la persona con ansiedad tiene una sensación de desrealización y de despersonalización. Como que eso que está pasando no es real, es algo irreal. Dificultad para pensar con claridad. Dificultad para la capacidad de concentrarse. Baja productividad. También puede presentar problemas de memoria, confusión. Es muy frecuente hoy en día en la crisis en la que estamos, los miedos a morir. A perder el control o de repente a volverse loco. Y en las sensaciones físicas, a diferencia de la depresión, la ansiedad sí tiene muchas más manifestaciones físicas. Como por ejemplo, tensión en la cabeza, en el cuello. Un dolor constante que está ahí cuando sentimos mucha opresión en el cuello. Náuseas, diarrea, sudoración, boca seca, una opresión en la garganta, dificultades para respirar, una sensación de desmayo. Entonces, como podemos ver, los síntomas físicos de la ansiedad son mucho más visibles y la persona fácilmente se puede dar cuenta. Si es que empezamos a experimentar alguna de estas sensaciones que les estoy comentando en este momento, pues tenemos que pedir ayuda. Tenemos que recurrir a alguien que nos pueda ayudar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, si es que estamos presentando esto, manejarlo? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es aprender a reconocer lo que nos está pasando. Una vez yo he reconocido que de repente tengo ansiedad o que tengo depresión, que tengo estrés o rentabilidad, tengo que aceptar lo que me está pasando y digo, bueno, creo que tengo un cuadro de ansiedad. Y el siguiente paso es expresarlo a alguien. Algún familiar, algún amigo cercano. Si podemos y contamos con algún especialista, en este caso ustedes saben que todos los profesionales de rehabilitación online estamos a su disposición para poder atender sus dudas precisamente, sus consultas. Entonces, en este punto es importante poder expresar lo que ustedes piensan, lo que sienten. Cuando uno exterioriza sus emociones, cuando tú las dices, sientes una sensación de tranquilidad. Y eso es muy importante en la ansiedad y en la depresión. También, un siguiente paso es validar lo que te pasa. Y al hablar de validar, es que muchas veces cuando un miembro de nuestra familia nos dice, creo que estoy con la depresión, creo que estoy ansioso, ¿qué solemos decirles? Ay, esas son tonterías. No, esto va a pasar, ya, ponte a hacer las cosas. Eso no está bien. Si alguna persona nos dice, me siento mal, me siento que me palpita mucho el corazón, me siento inquieto, tengo ganas de llorar, tengo que validar esa emoción, tengo que darme el tiempo, aunque sea unos minutos de escuchar. A ver, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué experimentas? Muchos de ustedes tienen algún familiar con discapacidad, algunos hijos de repente con discapacidad intelectual, y que de repente ellos no te van a manifestar verbalmente lo que está pasando, pero tú tienes que observar, si hay cambios de conducta, cambios de comportamiento, problemas para dormir, problemas para comer, tengo que intervenir esa situación, tengo que hablar con esa persona, tengo que reconfortarlo, porque es importante que nosotros validemos la emoción que siente esa persona para poder precisamente evitar que esto se agrave, que esto sí se convierta en un problema mucho mayor. Todos los problemas de salud mental empiezan pequeñitos, luego van creciendo si es que nosotros no logramos trabajarlos desde un inicio. Entonces, reconocer la emoción, aceptar lo que nos está pasando, expresarla para poder validarla. Muy bien, ahora yo quisiera compartir con ustedes unas herramientas de autocuidado. Estas herramientas tenemos que emplearlas todos, todos hoy en día. Y hay algunas que pueden funcionarnos para algunos y otras que funcionan para otra persona. Yo no puedo pretender decirle, por ejemplo, a alguien que nunca ha hecho actividad física que ahora haga actividad física. No, no puedo imponer. Pero existe una gama de herramientas de autocuidado, como es lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, la comunicación. Muchas veces pensamos, sentimos la necesidad de que alguien nos abrace o de que alguien nos escuche, pero tenemos que empezar por manifestarlo. Y de repente decirle, me puedes dar un abrazo, necesito un abrazo. Comunicar lo que nos pasa, comunicar lo que sentimos. Esa es una herramienta de autocuidado. Una segunda herramienta muy poderosa para trabajar problemas de ansiedad y de depresión es la actividad física. Se recomienda 30 minutos de actividad física si somos adultos y 60 minutos de actividad física si somos niños. También es importante la relajación, la meditación. Y para esto hoy en día existe mucha tecnología que nos puede ayudar. Ustedes ponen en YouTube y les va a salir música de relajación, ejercicios de yoga, que ahora hay muchos tutoriales de yoga cortos, de 15 minutos, con ejercicios básicos que pueden ayudar mucho a poder controlar esto. Así que los invito a que puedan realizar actividad física y a que compartan en familia, también es muy importante. También otra herramienta de autocuidado es la organización de las tareas. Saber qué actividades tienes que realizar dependiendo de la hora en la que estés. Ahora que estamos en casa y que podemos compartir más con los miembros de la familia, es importante delegar que cada persona tenga la actividad escrita, por así decirlo, en un horario establecido donde cada quien asuma ciertas responsabilidades. Eso, aparte de ayudar y de proteger nuestra salud mental, también va a ayudar a mejorar el clima familiar en el que nosotros nos desemplevemos actualmente. Otra forma también de cuidado, de autocuidado, es la interacción social. Felizmente, ahora vivimos en una época de tecnología donde podemos estar comunicados, como ahora, mediante el Zoom. Todos ustedes pueden mirar, pueden escuchar, pueden compartir, propicien este tipo de reuniones con su familia, con sus amigos, hagan reuniones de Zoom, hagan reuniones por videollamada, por WhatsApp, compartan ciertos acontecimientos así, porque es una forma de también autocuidarnos, autocuidar nuestra salud mental. El descanso es importante, no en exceso, pero sí es importante. Las horas de ocio, descubrir qué te gusta hacer, algún hobby, alguna habilidad. Muchas personas han descubierto hoy en día que eran buenos para alguna actividad. Entonces, eso es importante, mis horas de ocio, mis horas de hobby. Es importante, muy importante el descanso. Compartir en familia alguna película, algún juego, alguna actividad, eso también es una herramienta de autocuidado. Y por último, establecer una rutina, ¿no? Saber, establecer una rutina de actividades. Restringir, por ejemplo, el tiempo que pasamos mucho frente a exponernos a la televisión. Más bien, emplear ese tiempo en actividades que puedan ser productivas. Y recuerden, lo que a uno nos puede funcionar, a otro quizás no. Quisiera que en el chat pudieran ir comentando qué cosa les funciona. Si la actividad física, si la interacción social, si el descanso, si la comunicación, o de repente el establecer algún horario. Muy bien. Y también, acá hay tres puntos importantes que quiero compartir con ustedes, que son los recursos que nos fortalecen. El primer recurso y el más importante hoy en día es el apoyo familiar y social. Todos tenemos una familia. Y las personas que de repente actualmente están viviendo sus sentimientos solos, saber que a pesar de las distancias hay personas que quieren, hay personas a quien tú quieres, que precisamente son nuestra familia o nuestros amigos. Mantenernos conectados con ellos. De repente es el momento ideal para poder nosotros manifestar lo que sentimos, lo que pensamos, expresarles nuestro cariño, si hay alguna riña, alguna desaveniencia, algún problema. Es momento también de pedir de repente disculpas, de pedir perdón, de reencontrarnos con ese núcleo familiar que es importante. Y también con el núcleo social, los amigos. También es importante trabajar la fortaleza interna que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos algo que se llama la resiliencia, que es esa capacidad de sobreponernos ante la adversidad. Y es importante que hoy en día saquemos toda esa fortaleza que tenemos dentro para poder enfrentar toda esta crisis que actualmente estamos atravesando. Es una oportunidad también muy buena de que nosotros nos establezcamos metas nuevas. De repente lo que tú tenías planeado para este año no se da, no se dio, no se puede dar. Pero sí pueden darse otras cosas. Puedes replantear tus metas, puedes replantear tus sueños. Y eso te va a ayudar a sentir, a tener un sentimiento de poder hacia ti que es muy importante en estos tiempos. Una herramienta importante cuando trabajamos ansiedad es las herramientas cognitivas. O sea, a nivel de pensamiento. Porque recuerden, como hemos visto, que la ansiedad está muy relacionada con el pensamiento que tú tienes. Es muy importante aquí los mensajes personales. ¿Qué son los mensajes personales? Son aquellos mensajes que tú misma te das o que también das a otras personas. Como por ejemplo, yo soy capaz, yo ya lo he hecho antes, puedo recuperarme de esta situación, esto es transitorio, va a pasar. Y así como estos mensajes, tú también puedes tener tus propios mensajes. Aquellos que tú creas y que tú mismo te digas hacia ti. Esto, yo puedo, yo soy fuerte, mi familia va a estar bien, estoy tratando de cuidarme. Y es importante que manifestemos a las personas con las que vivimos, a las personas que queremos, este tipo de mensajes que se llaman herramientas cognitivas. Cuando tú le dices a alguien, eres importante para mí, yo te quiero, gracias por estar en mi vida, sucede mucho, un tipo de muchas conexiones sinápticas en ese momento en nuestro cerebro que sirven de soporte para poder enfrentar toda la problemática en la que estamos. No escatimemos en cariño, en afecto, en palabras de aliento, en un si puedes, estoy contigo, a pesar de que estemos lejos. Tengamos esa linda costumbre de de repente pegar una notita en la refrigeradora o compartir en familia algún mensaje porque de repente ese mensaje que tú le entregas a alguien, que tú le das y que tú mismo te das a ti, puede ayudarte ese día a sostener. Así que es muy importante que trabajemos estas herramientas cognitivas. Y también otra técnica importante es la resolución de conflictos. Recuerda que todo lo que está externo a ti no está en tu control. Nosotros no tenemos control sobre las ideas, las acciones, los sentimientos o las palabras de los demás. No. Así quisiéramos, no podemos ahorita ponernos en la posición del presidente de la república y que tome otras medidas. No podemos. No está en nuestro poder, no está en nuestro poder. Pero, ¿qué cosa sí está en tu control? En tu control sí están tus palabras, tus acciones, tus errores, tus ideas, tus esfuerzos. Por lo tanto, las consecuencias de tus actos, de lo que pasa en tu familia, del cuidado que tengas en esta época es tuyo, es responsabilidad de cada quien. Entonces, trabaja en ti, en lo que sí puedes cambiar, en lo que está en tu poder y no tanto en lo que está externo porque no tenemos control sobre eso. Y por último, quiero compartir con ustedes un ejercicio práctico que nos va a ayudar mucho, unos minutitos nada más, a poder relajar. En psicoterapia, en las técnicas que empleamos los psicólogos para poder trabajar la depresión y la ansiedad, trabajamos ejercicios hoy en día ya de tercera generación que llamamos MyFullness. Es un ejercicio de conciencia plena donde tenemos que ser capaces de hacer una mirada introspectiva a nosotros para poder reconocer cómo estamos. Así que nos vamos a regalar unos minutitos cada uno. Aquí les voy a compartir una música muy suave. El MyFullness aumenta la comprensión hacia mí mismo y hacia los otros. Aumenta también ese sentido de bienestar. Así que vamos a hacer un ejercicio con el frasco de la gratitud. Quiero por favor que en este momento traten de no tener nada en las manos, de tampoco estar cogiéndose las manos o cogiéndose la cara, nada. Relajemos los brazos, concentrémonos en la música. Suave. Muy bien. Vamos a inhalar profundamente por nuestra nariz. Inhalamos, guardamos el aire unos cuatro segundos y luego exhalamos por la boca. ¿Sí? Inhalen por favor, tomen aire por la nariz. Concentren ese aire en el abdomen y exhalenlo por la boca. Una vez más, inhalamos por la nariz. Concentren el aire en el abdomen y exhalenlo por la boca. Quiero que cierren los ojos. Regálense estos minutos para ustedes. Cierren los ojos un momento. Mientras van respirando, quiero que traigan a su mente alguna emoción o algún sentimiento de gratitud que les ha traído esta pandemia. a pesar de todo lo malo, ¿de qué estamos agradecidos en esta oportunidad? De repente estamos cerca a nuestra familia que hace muchos años no lo estábamos. De repente estamos aprendiendo nuevas cosas. Quiero que todos traigan a su mente esa sensación de gratitud. agradezcan algo. Repítanlo en su mente varias veces. Gracias gracias por muy bien. Muy bien. Lentamente vamos abriendo los ojos y respiramos, por favor. Inhalamos por la nariz, concentramos el aire y exhalamos por la boca. Muy bien. Me gustaría de ser posible si alguno de ustedes puede compartir por el chat y poner de qué cosa están agradecidos a pesar de todo lo negativo pero qué cosa estamos agradecidos en esta pandemia. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Este ejercicio lo pueden trabajar constantemente de preferencia todos los días lo podemos trabajar en la noche lo podemos trabajar en la mañana al despertar ahorita solamente por cuestiones de tiempo lo hemos hecho muy breve pero esto pueden ustedes realizarlo más extenso cerrar sus ojos concentrarse y agradecer la gratitud es un sentimiento muy importante nos puede ayudar a enfrentar diariamente lo que nos está pasando quisiera por favor que alguno pueda compartir de repente si no es por el chat de repente lo puede decir de qué por qué está agradecido qué tiene que agradecer en estos momentos los escucho a ver quisiera que alguno participe por la solidaridad por la solidaridad muy bien cuántas personas hoy en día han experimentado más la solidaridad a ver y un último último agradecimiento a ver alguien que esté agradecido de algo para ya ir concluyendo por la salud agradecido por conservar la salud de mi familia y nosotros a la vez y seguir con vida también y poder tener esa idea de seguir adelante y compartiendo también la solidaridad como dice el señor para poder compartir mucho con otra gente que quizás lo necesita más que nosotros muy bien estoy segura que cada uno de ustedes tiene mucho que agradecer hay muchas cosas por estar agradecidos a pesar de lo que estamos viviendo así que yo quiero dejarlos con esa sensación de gratitud a pesar de los problemas y de las dificultades de todos porque cada uno de nosotros estamos atravesando nuestro propio dolor de una u otra manera pero también hay cosas de por qué sentirnos agradecidos y yo les agradezco mucho por participar a ver si señora Mirta quiere comentar algo si mi agradecimiento a todas las personas que hemos participado en esta mañana en esta conferencia gracias a E-Salud por preocuparse de la tercera edad y de las personas con discapacidad en estos temas es importante que practiquemos lo que nos has enseñado el día de hoy y día a día vamos a estar mejor en esta pandemia en esta cuarentena gracias gracias a usted también también por el chat por como nos dicen ¿no? por poder compartir gratos momentos y sobre todo a Dios por tener la bendición de tenerla para estar siempre con nosotros Dios la bendiga y bueno que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes ¿sí? y tengamos esa fortaleza que acabamos de mencionar y por favor practiquemos esos consejos que hemos hablado el día de hoy ¿sí? los mensajes positivos la resolución de conflictos el mindfulness porque eso nos puede ayudar mucho a poder sobrellevar la carga que todos tenemos en estos días muchísimas gracias muchas gracias gracias a usted